La historia de amor entre Paola Suárez conocida como la perdida y su novio Jesús ha tomado un giro oscuro y preocupante después de que se hicieran públicas las acusaciones de agresión física por parte de Jesús hacia Paola. Aunque la pareja había mantenido una relación en gran medida privada en redes sociales, comenzaron a notar la presencia de Jesús en las publicaciones de Paola alrededor de marzo del 2023, indicando que su romance tiene aproximadamente un año. El martes 9 de enero del 2024, Jesús sorprendió a Paola entregándole el anillo durante una reunión con sus amigas, marcando un hito aparentemente feliz en su relación. Sin embargo, las cosas marcaron un giro sombrío cuando surgieron informes de que Jesús había agredido a Paola después de una discusión. José de Jesús Gómez no es muy activo en redes sociales y se cree que pudo haber iniciado una relación con la influencer desde el año pasado. La amiga de Paola, Wendy Guevara, reveló que Paola se encuentra hospitalizada y en estado grave. Afirmó que la información fue confirmada por un familiar y que están luchando por obtener acceso a Paola en el hospital.